Noticias, RCN y el programa La Noche entrevistaron en Cuba a alias Aureliano Carbonell. El jefe negociador del ELN reveló que acordó con el gobierno saliente renunciar a los secuestros económicos y aseguró que de confirmarse la responsabilidad del ELN en el plagio de los tres militares en Arauca, procederán a liberarlos. Aureliano Carbonell, integrante de la Dirección Nacional del ELN y segundo al mando de la Delegación de Paz en La Habana, señala que aún no puede confirmar que su organización sea la responsable del secuestro de dos militares en Arauca en las últimas horas. Bien, no tengo confirmación. Parece que en Arauca también se han privado de libertad unos militares. Pero dice que proseguirán los diálogos con el nuevo gobierno. Dijo que la gestión para liberar a tres policías, un militar y dos civiles privados de su libertad en Chocó se dará según lo que sea acordado logísticamente con el gobierno para ese fin. Nuestra intención es continuar el proceso y estamos tratando de que a la mayor brevedad se pueda hablar con el nuevo gobierno incluso porque nos interesa coordinar para lograr hacer las liberaciones de un personal militar que fue retenido en el Chocó.